Mi nombre es Vilma Lora, trabajo para la YWC de Lawrence hace casi 20 años. Soy co-directora de los programas de servicios para la mujer y también trabajo bajo contrato con la ciudad de Lawrence para coordinar lo que se llama el Mayor's Health Task Force, que es una coalición de salud aquí en Lawrence. Trabajo para la YWC porque es un lugar donde en realidad la misión de nosotros aquí es muy importante. Creo mucho en la misión, la incorporamos en todo lo que hacemos. Nuestra misión es eliminar el racismo y potenciar a la mujer mientras promovemos la paz, la justicia, la dignidad y la libertad para todo el mundo. O sea que mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con justicia racial, tiene que ver con lo que es las disparidades de salud y esa es la parte que yo manejo. Entonces, como parte de mi trabajo. ¿Por qué Lawrence Valley? Wow. Tremenda pregunta. Yo soy una persona que tengo 20 años trabajando en Lawrence, resido en Lawrence. Creo en mi ciudad. Me fascina trabajar para mi comunidad. Creo que tienes que amar a la ciudad y de verdad tener una pasión y querer ver el progreso de tu ciudad. Y cada quien, esto no es una labor de, vamos a decir, el gobierno, esto no es una labor. Esto es una labor de todo, de una comunidad completa. Y cada quien pone su granito. Y creo que aquí he encontrado ese sentimiento de comunidad, esa hermandad. Y eso es lo que de verdad me motiva a mí a hacer mi trabajo cada día. Haber nacido y criado como inmigrante. Creo que traigo eso en mi corazón. Y lo transfiero en el trabajo que hago. Me fascina mi trabajo. Trabajo mucho en lo que es la justicia, los derechos humanos. Y eso yo creo que es, he encontrado lo que más me gusta hacer. En diferentes programas, pero con el mismo fin que es la igualdad social. Yo no le daría un número. Yo no le asigno un número. Yo diría que viendo a nuestro alcalde y conociéndolo de tantos años, tal vez no sea una persona perfecta, pero quién lo es. Sin embargo, sí creo que ha hecho un trabajo excepcional. Por ejemplo, en balancear el presupuesto es una de las cosas que yo creo que le ha hecho un trabajo excepcional. No todo el mundo ha estado de acuerdo con las decisiones que ha tomado, pero sabíamos que iban a ser decisiones fuertes. Gracias a Dios hemos visto progreso. Ha balanceado el presupuesto. Hemos podido reintegrar los policías, el destacamento de bomberos. Ahora tenemos nuevos carros. Si ven y caminan alrededor de la ciudad, ven que las calles tienen otro look. Han habido muchos reparos de las calles. El apoyo incondicional que le ha dado lo que es el Mayor's Health Task Force, o sea, nuestra coalición de salud, que busca mucho, trabaja específicamente. Aquí está la conexión que existe entre mi misión de la YWCA y la misión del Mayor's Health Task Force. En realidad busca la manera de promover la salud de nuestros ciudadanos, no tan solo proveyendo servicios, porque eso no es lo que hacemos. Sin embargo, es buscar las razones, las raíces, las causas de muchas de estas situaciones que estamos viviendo, que de verdad, las enfermedades crónicas que existen en nuestra comunidad, por ejemplo, la obesidad. Tú estás viendo ahora el apoyo incondicional que le está dando ahora a lo que es el Departamento de Salud de Lawrence, que con el apoyo del Mayor's Health Task Force y otras personas en nuestra comunidad, en otros grupos, ahora están trabajando en lo que es una resolución para vivir una vida activa y saludable. Todavía está en proceso, pero enseña o demuestra el compromiso que tiene nuestra alcaldía y todos sus departamentos en buscar la manera de mejorar la salud de nuestra comunidad y combatir esta situación de la obesidad. O sea, que esas son las cosas que muchas veces tal vez no se escuchan tanto en los periódicos o en los medios de comunicación, porque tendemos a buscar mucho el sensacionalismo y las cosas negativas. Creo que él está haciendo un trabajo excepcional. El salir de un déficit y superar un déficit del tamaño del que él heredó toma tiempo y toma no solo al alcalde, toma a cada uno de nosotros que hagamos nuestra parte, porque él está solo. Nosotros lo elegimos, pero cada uno de nosotros debe poner su granito de arena para nosotros contribuir a nuestra ciudad. Este es nuestro hogar, nuestro segundo Santo Domingo, nuestro segundo República Dominicana, Guatemala, Honduras, no importa a dónde vengamos. Somos inmigrantes y el mismo amor y cariño que tenemos por nuestros países, que tanto anhelamos estar allá y no podemos, debemos dedicar ese amor, esa pasión a nuestro. Es muy difícil nosotros progresar en nuestra comunidad si no tenemos el apoyo y la unificación de nuestra comunidad. Es importante que hagamos esto. La otra cosa que yo diría es, vamos a prestar atención a lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Creo que la mejor manera de nosotros es educarnos, informarnos y aportar ese granito de arena que estaba hablando. Me interesó mucho ver que el alcalde ahora, en apoyo a todos los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros residentes, ahora va a empezar un grupo de caminatas. Esas son las cosas que nosotros debemos escuchar y unirnos y poner nuestras diferencias a un lado. Es nosotros. El mejoramiento de nuestra comunidad no lo podemos poner en manos de nadie. Tenemos que cada uno de nosotros cumplir nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros Dios nos ha dotado como un regalo, una especialidad, diría yo, ¿verdad que sí? Bueno, un regalo, un regalo. Cada uno tiene nuestros talentos, es la palabra que estaba buscando. Vamos a utilizarnos para el bien. Vamos a ver de qué manera nosotros, cuántos lugares podemos nosotros ir y ofrecer trabajo voluntariado. Esa es una de las maneras que nosotros podemos contribuir a nuestra comunidad. Vamos a educarnos sobre alguna de las cosas que están sucediendo, por ejemplo, la violencia doméstica que está acabando con tantas vidas en nuestras comunidades, que está afectando tantas familias. Es muy fácil juzgar desde lejos. Vamos a educarnos sobre el tema, aprender sobre las dinámicas y ver de qué manera podemos nosotros voluntariar en este caso lo que es la violencia de género. Vamos a hablar y educarnos un poquito más sobre lo que es los problemas de la salud, temas relacionados a la salud, cómo están las reformas de salud afectando a nuestros inmigrantes. Vamos a educarnos primero y después vamos a buscar la manera de cómo nosotros podemos aportar nuestro grano de arena. Todo problema social, todo problema que tenemos en nuestra sociedad tiene su raíz y esa raíz casi siempre va a lo que es la justicia, la justicia racial, la discriminación, la opresión. Vamos a ver qué tipo de organizaciones como la WBCE que ofrece ese tipo de educación, incorpora ese tipo de perspectiva en todos los programas que hacemos. ¿Qué podemos hacer para apoyarlo? ¿Cómo podemos ayudar y ofrecer otro servicio para nuestros jóvenes? ¿Cuántos jóvenes tenemos ahora mismo que están? La tasa de embarazo entre adolescentes está altísima. ¿Qué podemos hacer nosotros en vez de sentarnos y criticar? Vamos a educarnos sobre esto y vamos a dar un apoyo a esta agencia, por ejemplo, de las Cores que está haciendo un trabajo excepcional en educar a nuestra comunidad. Todo el mundo tiene su pedacito de... tiene su fortaleza para ofrecer como comunidad. Vamos a unirnos, a poner nuestras diferencias a un lado y ver de qué manera nosotros podemos mover a Lorenz hacia adelante porque Lorenz es una ciudad llena de inmigrantes. Cada uno de nosotros trae perspectivas y experiencias diferentes que pueden aportar a nuestro progreso. Echemos para adelante.